Vamos a preguntarle a Nadia ahora cómo va a estar el tiempo en la costa atlántica y también otros puntos turísticos del país. A ver, y qué lindo, qué lindo, claro, tuvieron días de mucho, mucho calor, 35, 38 grados en Mar del Plata, pero sí, pasó el frente de aire frío también por la costa atlántica y está soplando viento del sector sur. Para hoy todavía algunas gotitas, como vemos en Mar del Plata, pueden caer, pero muy aisladita, muy poquita la tendencia es clarísima. Mejora hoy mismo y a partir ya de este momento, la máxima 25. El viernes desciende la temperatura mínima, fíjense, 10 grados, los que llevaron un abrigo, qué bien, lo van a necesitar, máxima 21. Sábado, más frío todavía, si sale a la noche, vuelve a la madrugada del sábado, lleve algo para abrigarse. Después la máxima 28 está muy bien y el domingo repuntan las temperaturas en toda la costa atlántica. Lunes y martes también va a estar lindísimo con mucho sol. Córdoba, todavía especialmente en la zona central hay probabilidad de alguna tormenta. La tendencia a partir de esta noche misma es a ir mejorando muy despacito. En la madrugada del viernes algunas gotitas son probables. Sábado y domingo a pleno sol y ascenso de temperatura. Y nos fuimos a Entre Ríos, qué lindo lugar, hay muy lindos lugares aquí. Todavía el jueves, hoy puede producirse algún chaparronazo bien fuerte, incluso alguna tormenta en toda la provincia de Entre Ríos. Viernes desciende la temperatura, sábado solazo y el domingo también. Y sí, nos vamos a Bariloche, frío, muy soleado, muy lindo aire, seco, alta presión atmosférica. Información del Servicio Meteorológico Nacional.